Vamos allá con Fulmer 2022 donde hoy tendremos doble partido, el primero de ellos, bueno doble partido de Premier League El primero de ellos será contra el West Ham y el de Tottenham no creo que lo juguemos, más que nada porque hay un parón de selecciones Como veis el día 7 dentro de 3 días tenemos nada al West Ham y luego internacional, 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 vale hay parón Por lo tanto muy probablemente lo que hagamos será contra el West Ham, jugamos el partido, lo preparamos, todo como siempre Luego pues pasamos esos días con compromisos internacionales pasando los días, podemos echar un vistazo si queréis también Y creo que es necesario al tema de los futbolistas que tenemos ahí en la preselección para los posibles jugadores para fichar Por ejemplo Kylian Mbappé que creo que todavía no es renovado, entonces vamos a echar un vistazo, vamos a preguntar por él, vamos a tantearlo Entonces vamos a ir mirando todas estas cuestiones si os parece bien Y así mientras pues vamos pasando los compromisos internacionales y claro está al mismo tiempo también vamos comprobando que no se lesiona a nadie Que es muy importante que no se lesiona a nadie, muy 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 importante Creo que son los compromisos internacionales que lo vienen la verdad bastante mal porque estamos en un grandísimo momento de forma Eso hay que decirlo, muy muy buen momento de forma Los laterales que teníamos problemas con ellos están subiendo de nivel Algún partido cogean un poco pero en general están subiendo de nivel, han subido Veníamos de ganarle dos veces seguidas al Chelsea que es un grandísimo rival, dos veces seguidas además Y una de ellas un 6 a 1, no un 6 a 2, o sea brutal No sé, veníamos en un momento espectacular, habíamos recuperado lesionados Haaland que estaba lesionado lo hemos recuperado ya Ralford que estaba lesionado lo hemos recuperado ya Cristiano que estaba lesionado lo hemos recuperado ya Los habíamos recuperado lo cual es una auténtica pena la verdad Pero bueno al final mira es lo que hay, no nos viene bien pero es lo que hay No sé si aparte de eso tengo yo otro lesionado, creo que no verdad No mira no tenía otro lesionado Así que bastante bastante mal que nos viene este paro Por todo, no hay lesionados, el momento de forma que estamos es muy bueno Pero bueno Y el rival además que tenemos luego es el Tottenham Bueno el Tottenham si que es verdad que también puede ser un equipo perfectamente que esté jodido a nivel de A nivel de Jugadores que se van con compromisos internacionales Porque al final es un gran equipo, que si que está mal que van decimos séptimos, que si Pero es un gran equipo, es la realidad Puede estar muy mal pero a nivel de jugadores Joder, nadie dice que Harry Kane es malo Me explico lo que quiero decir Te puede no gustar pero malo no es Más bien es muy tocho como delantero Entonces bueno veremos Lo que si hay que tener en cuenta es Harry Kane Hay que tenerlo en ojo vizor eh Porque Harry Kane con el equipo decimos séptimo a lo mejor dice Oye que a lo mejor me quiero ir Y puede ser un buen sustituto de Cristiano Ronaldo Que Cristiano Ronaldo ya tiene 36 o 37 o algo así Venga vamos a por la rueda de prensa prepartido Estamos contentos Un más ruta puede añadir la moral No, la moral es fuerte la verdad Son un grupo fuerte ¿Tienes alguna última hora sobre la lesión de Lindelof? Me da igual Bueno, si, os lo puedo responder 6-12 días de baja Aún no está listo Una semanita ahí ¿Cómo vas a gestionar el regreso de Lindelof? Ay macho que pesado tío Pues poco a poco si no juega ¿Qué pasa? ¿Qué opinas de la situación de Batri bien en el Crystal Palace? Me voy a centrar en lo mío Lo siento Haaland es el hilo de la gradea Y encanta a los aficionados Lleva 8 partidos, 9 goles Madre de Dios 8 partidos, 9 goles Bueno Sí, 8 partidos, 9 goles Qué barbaridad Brutal ¿También piensas que Haaland está jugando a su máximo? No, para nada Puede jugar todavía mejor Estoy seguro Vamos Falla mucho Haaland Lo que pasa es que nosotros somos un equipo muy ofensivo Esa es la realidad Somos un equipo que da mucho al ataque Somos un equipo que a veces eso nos da problemas defensivamente Es así Y eso que salimos con Cauta Pero por la formación, por el estilo, por todo Nos da muchas veces problemas atrás Creo que me he hecho sangre Me acaba de hacer sangre en el labio, tío Me sabe la boca sangre ahora Pero Haaland Es verdad que es un jugador Que a nivel de estadística lo habéis visto Es brutal O sea, es brutalísimo 8 partidos, 9 goles Pero falla mucho de cara a puerta Falla bastante, tío O sea, para marcar un gol Necesita 3 manos a manos Y marca un gol ¿Me explico? Lo que pasa es que generalmente A lo largo del partido Tiene muchos manos a manos Por cómo jugamos nosotros ¿Me explico lo que quiero decir? Ha ganado el City Lo cual nos viene mal Ha ganado el... Uy, el Arsenal saca la gana al Liverpool Pero no nos conviene No nos conviene Nos conviene un empate, macho Nos conviene un empate No nos viene a convenir un empate Ojo, el Arsenal que se postula Que como... Candidato para ganar la Premier, eh El Arsenal, si no me equivoco De Arteta, ¿verdad? Bueno, me imagino que También está Arteta Por cierto Hoy no es videoprobo Ni nada de eso Pero sí que es verdad Que os pediría un favor Y es que si estáis pensando En comprar un juego O ver un juego Para Steam Para... Para tarjetas prepago De Playstation Para el FIFA No sé Que queréis compraros El Football Manager Que queréis un juego Para la Epic Store O la... O algo para Nintendo El Pokémon del Nintendo Y tal Que por favor Miréis con el enlace Que tenéis abajo De los juegos baratos ¿Vale? Que pinchéis Os llevará a Instagaming Y ahí con el enlace Tendréis descuentos ¿Vale? Yo que sé A lo mejor tenéis Un juego Y dice Oye, el Football Manager A X porcentaje de descuento O de otros juegos Muy distintos ¿Vale? Echarle un vistazo Por favor Si vais a comprar Veréis un gran favor Aceros de ahí Porque se me acaba El contrato con ellos Este mes Y si llego A un mínimo Me lo renuevan Y creerme Que me viene Increíblemente bien Me viene espectacular Que me lo renovasen Pero no sabéis cómo O sea, es... Me cambia el mes ¿Vale? Entonces Os lo pediría por favor ¿Vale? O sea, no es vídeo promo Pero es un vídeo Que os pido yo el favor Es que no hay más ¿Vale? De verdad Por favor Vale, esto no lo vamos a hacer Vamos a dar descanso ¿A quién? Varán Joder Tengo el labio Con sangre un poco Me he metido El zumo de naranja Y claro No, están muy cansados Están muy cansados Estos dos Creo Sí Necesito un descanso Los dos Necesito un descanso Vale Pues Va a jugar Bailey Uf Pues no me gustan Estos cambios Y mi otro central Ah, coño Que mi otro central Está lesionado Es verdad Claro, yo tengo cuatro centrales Maguire, Varane Bailey y Lindelof Lindelof está lesionado Mis dos centrales Que son Maguire Y Varane están cansados Pues va a tener que jugar Maguire Empezando a cansarse Va a tener algo cansado Habría que vigilarlo Va a tener que jugar Maguire Va a tener que jugar Maguire Es lo que hay Es lo que hay Lo siento Maguire Macho O sea Todo el mundo requiere hacer esfuerzos en su vida Ahora toca el tuyo Es lo que hay Vale, a nivel de medio campo Pues yo voy a ser full titulares O sea Las cosas como son Y estoy viendo que es el equipo titular Así que está perfecto Vamos a por el encuentro Me da un poco de miedo A los centrales También es verdad que Bailey No lo está haciendo mal Cuando sale Ahora Sale de banquillo Y tampoco que tenga Una grandísima cantidad de minutos Pero juega partidos O sea Juega partidos O sea Minutos tiene Pocos pero tiene O sea No es un jugador que está ahí Perdido en el banquillo No, no Jugar juega Y no lo ha hecho mal Es la realidad No lo ha hecho mal Mal no lo ha hecho No al nivel de Baran y Maguire Eso también es verdad Pero no quiere decir que lo haga mal O sea que Por ahora me está sorprendiendo Pensé que Bailey O iba a tener un nivel un poquito peor Dicho esto Ahora será cuando haga un partido desastroso Lo típico Pues por ahora Madre mía Es Maguire Que pierde la marca Es Maguire O sea Es Maguire Bailey va a la ayuda Pero es Maguire El problema ha hecho Maguire Lo vais a ver Creo vamos Ahora lo vamos a ver bien Es más de Maguire O sea Bailey está bien posicionado Está Bailey Bueno 1-2 Bueno Tendría que poderlo mirar Porque no sé si es que es Caga de Maguire O es que Bailey rompe el Se queda muy atrás Y rompe el fuera de juego Que la línea está haciendo Aquí habría que haberlo repetido Porque si Maguire Si la línea defensiva Está donde está Maguire Vale Es Bailey quien rompe el fuera de juego Y quien la caga Pero A pito penalti No he visto nada Vamos No he visto nada Pero me alegro el penalti Bárcalo Ahora sí Bueno espérate Que han pasado muchas cosas Tío En 12 minutos Vamos Cristiano No Sigue 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 Dame otro penalti Eh penalti Te imaginas me pidiendo otro penalti Me cago en mi puta vida Tío Era el 1-1 El minuto 12 O sea Reiniciamos el partido Quedando todos los minutos Prácticamente del partido Venga ya Es el momento de animar a los jugadores 1-0 en contra Pierdes un penalti Es el momento Espérate vamos a ver la jugada Nuestra Nuestra Es el momento de animar Si No Es el momento de animar Es el momento de animar Eh Animar a los jugadores Es el momento de decir Vamos chavales Lo estáis haciendo venir Maguire otra vez Maguire me cago en tu puta vida Debe ser el cansancio Debe ser el cansancio Tío Vamos a verlo repetido Pero creo que ha sido Maguire De la cagada Creo que está Fuera de sitio otra vez Si no no Está muy mal Bueno no está No no Maguire no está fuera de sitio Es que Maguire Me ha hecho la del cono Me ha hecho la de que la pelota Pasa al lado Y me la pela Joder Maguire macho Ay Le ha faltado un poco de efecto Hay que decir también Que por otro lado Estamos teniendo un punto de mala suerte Porque madre mía El penalti tío No me jodas El puto penalti Vale Lo que haremos será Vamos a tener que echar bronca Al descanso O sea O sea Perdón Bronca no Vamos a decir algo así Como que no estoy contento O pues algo así Una de esas charlas Y Es que Maguire va a tener que jugar Es que O eso juega Varane Y Varane también está muy cansado Maguire está algo menos cansado Que Varane Es lo que hay Los yo sería Lindelof Pues si Los yo sería Lindelof Pero está lesionado Le queda unos No sé Que le quedará Una semana Cinco días Algo así Para volver Más o menos Cuatro Algo así Necesito cuarenta ya Nuestra Nuestra Joder Es que Bayley no es Varane Es que Bayley no es Varane Ahí Varane Al ser más alto Gana casi todos los balones aéreos Eso es lo bueno de Varane Bayley No sé cuánto mide Pero me extrañaría Que fuera tan alto como Varane Porque al menos En apariencia No lo aparenta Ser tan alto como él Vamos a mirar Vamos a mirarlo Bayley Un ochenta y siete Y Varane Es que Varane lo gana todo en el juego aéreo Uno noventa y uno Hay diferencia Hay diferencia Vamos Haaland Es No Pero por qué tira de primeras Eres tonto Pero por qué tira de primeras Tío Te daba tiempo para controlar la pelota perfectamente Pero por qué tira de primeras Melon Tío No tira de primeras Bobo Nuestra Nuestra Maguire macho ¿Ha tardado en reaccionar? Vale Venga vamos Vamos Marcus Venga vamos al 2-1 Ojalá marque el 2-1 Tío Sería importantísimo Sigue Me cago en mi vida Tira a tirar al medio Tira toda la portería menos el medio Toda la portería Estaba Para el gol menos el medio Y la tira al medio Tío Vale Realmente los cambios Mata por Sancho Quitamos a Popa Metemos a McTominay Y a lo mejor Varan por Maguire Y Varan por Maguire Algo así Y en Marcus Vamos Vamos 1-2-67 Vamos Vamos Que buena No me falles Vamos coño Vamos coño Venga 2-1 Venga Quedan 23 minutos Se puede Hostia La pelota de Sancho es espectacular Por cierto La pelota de Sancho es buenísima La vais a ver ahora Esta pelota de Sancho Es perfecta Lo hace muy bien Jalan Vale Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Es momento arriba Es momento venirse arriba Coño Es el momento de venirse Puta arriba Vamos Vamos Jalan tío Sigue la jugada Cabrón Sigue la jugada Maldito Vamos Gánala 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 Vamos bien Bailey Vamos 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 Estoy viendo sangre Estoy viendo sangre En el equipo rival Vamos Eso es No Lo ha parado Fabianski Venga 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 Momentos Estamos en el momento Ofensivo Vamos Chavales Esa hora Esa hora Para Cole No puede ser No puede ser Vamos Ponla Venga Tío No Paul No Tío No me jodas Paul No me jodas Paul No voy a quitar A Paul Voy a adelantar Medio campo Vamos a adelantar Medio campo No puedo poner Metzala Mételo Metzala Y tu ataque Vamos a adelantar El campo Macho Con carrilero Vamos a adelantarlo Vamos a subirlos A su chepa Macho Vamos a por todas Pero a por todas Es que Macho Macho Es más defensivo Es que no voy a hacer Ni un puto cambio Vamos al tope Con lo que tenemos Es que no voy a hacer Un cambio Macho Macho Es defensivo Sería Van de Beek Pero Van de Beek Está tocado Venga Vamos Vamos Es que veo sangre Chavales Vamos Vamos Sancho Muebla 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 Eso es Tira No Al palo Oye También hay que decir Que hay un punto De mala suerte Tenemos un punto De mala suerte Chavales El penalti Las ocasiones Que han sido Clarísimas De gol El palo Ahora Hay un punto De mala suerte Fuera de juego Fuera de juego Clarísimo Ah vale Van de Beek Que ha sido Fuera de juego Clarísimo Pero muy claro Venga Venga Vamos Ha pasado Al lado No puede ser Ha arrebatado Solo Cristiano Y lo ha echado Fuera por muy poco No puede ser No puede ser Lo que ha fallado Cristiano Chaval Se acaba Se acaba Como hemos perdido Este partido Como hemos perdido Este partido Como han sido Las estadísticas Madre mía Las estadísticas Madre mía Las estadísticas Ha sido increíble Chaval No lo hemos comido Lo voy a decir en serio Más allá de Maguire O sea Maguire nos ha costado El partido Si nos ha costado El partido Maguire Pero macho Hemos tenido Penalti Palos Nos han sacado Creo que un par de No Uno o dos pelotas Sobre la línea Tío Que cojones Acaba de pasar Que cojones Acaba de pasar Clarísimo Pero ocasiones clarísimas No No debería haber hecho cambios La verdad es que A ver Que a lo mejor Si pero Es que Están jugando bien Coño O sea Los cambios tienen un sentido O que el jugador está muy cansado O que el jugador está mal Y quieres que puede O quieres cambiar la idea De juego O lo que sea Yo no quería nada de eso Un día horrible Falló el penalti Macho No falló el penalti Es que el remate de cabeza Estaba solo Solo el remate de cabeza Solo A medio metro Por tener Y la hecha Fuera Tío Joder Cristiano Y me falla el penalti Cristiano ¿Cuándo Cristiano falla un penalti? Cristiano Prácticamente nunca Falla un penalti Prácticamente nunca Qué rabia Tío Qué rabia Qué partido Tío No me jodas Ah Bueno Maguire Las cagas de Maguire Y luego La falta de fortuna arriba Pero aquí esa no es de la Juventus Bueno igualmente no puedo cerrar nada Estaba cedida la Juventus No lo ha fichado No lo sé Qué rabia Chaval Qué pena Qué pena Bueno al menos ha sido divertido el partido Es la realidad Este partido En qué posición nos deja Espera vamos a mirar Vamos a esperar al lunes Ahora Y vamos a ver cómo queda la tabla Recordemos que nuestro objetivo Es quedar entre los cuatro primeros A ver que queda mucha liga Por ahora no estaríamos cumpliendo Pero bueno No estaríamos cumpliendo Pero fijaros los puntos 22 puntos Estamos ahí Estamos ahí Joder con el Eats Tú No puede ser tío Pero lo que hemos Es increíble los fallos Nacho Es una cosa tremenda Mira me están diciendo que suba Diallo Me genera dudas Bueno puede ser mejor que Greenwood Greenwood a mí no me está gustando Vale Si me lo recomienda por algo es No creo que juegue mucho sinceramente Pero si me lo recomiendan por algo Mierda No no quería ver lo que ponía Mierda Me he saltado uno sin querer Hago uno de los apartados Que había que hacer algo Y me lo he saltado sin querer Bueno Es lo que hay Da igual Ay dios Que partido chaval Vale ¿Cuántos días está el próximo? 11 días Como veis 11 días Bueno Claro Y voy a decir Claro es que soy bobo Y voy a decir Bueno al menos en 11 días Los jugadores que tenemos cansados Se recuperan del cansancio Que va Se van con sus elecciones Que si ahí ya descansan o no Pfff A ver Pero se van con sus elecciones Pueden venir Igual de cansados O más jugadores cansados Sin ningún tipo de problema Joder A mi Fekir me gusta mucho Tío Ah Fekir tiene 28 años Coño Yo pensaba que Fekir era mayor Yo pensaba que Fekir tenía 31 Por ahí Tiene 28 Tío O sea es joven Yo pensaba que Fekir tenía 30 o 31 Algo así Bueno que 30 coño Esta bien es joven Me refiero para el mundo del fútbol Vale Vale Bastoni Ojo a Bastoni Me lo recomiendo mucho ¿Cuánto mide Bastoni? Yo quiero centrar el saltos Si no eres alto No te quiero ¿Dónde podía haber yo aquí la altura? Es del 99 ¿Dónde cojones está aquí la altura? No lo veo Aquí 1,90 Eres alto Si estás bien Vale no me desagradas 9,90 Brozovic Vamos a añadir la prescripción A Brozovic Luis Díaz Luis Díaz Esos jugadores muy interesantes Luis Díaz me lo habéis recomendado a vosotros Vamos a mirar Porque aquí hay jugadores muy golosos Tío Ahora vamos a echar un vistazo a esto Tenemos que echar un vistazo a esto Tenemos que echar un vistazo Porque aquí hay Vamos a aprovechar ahora aquí Para mirar eso ¿En qué mes estamos? Estamos en noviembre El mercado inminal En Bernal Empieza en enero ¿Verdad? Porque en enero habrá que ir a por Mbappé Si no renueva Claro Si renueva ya olvídate Bueno olvídate No me refiero Paga 200 millones O yo que sé Lo que te cueste Kylian O más No lo sé Con lo cual ya eso ya es muy inviable Pero mientras no renueve Pero mientras no renueve ¿Sabes? Bienvenido sea Vale Vamos a echar un vistazo ahora a esto ¿Vale? Vamos a echar un vistazo al A ver Dale a Ogeo Tete No me convences Araujo Ey Araujo se le acaba el contrato ¿No? Araujo no se le acaba el contrato ahora O sea Le queda un año de contrato Araujo Ah no 2026 Ha renovado Ha renovado Ha renovado Araujo Hostia pues Araujo es muy bueno Araujo es muy bueno No Esto no me interesa Que aquí no me interesa No me interesas No me interesas Marquiños Si hombre No me interesas Vale Vamos a A ver Un momento Tengo puesto la búsqueda De Vale Jugadores que acaban contrato Mbappé no ha renovado aún Mbappé no ha renovado aún Vamos a realizar una consulta a Mbappé A ver que nos dicen Vale Porque me han tachado el precio Eso no se si es que ya vale menos Porque si me dicen Oye Que cliente Mbappé Lo fichas por 50 millones Te digo Lo ficho ya Vamos Lo pienso cero Lo pienso cero Ibre Móvil Si me lo ponen como un 10 Lo que pasa es que Ibra Tiene que 40 Si 40 Es que Ibra Abre Me da ilusión Ibre Móvil Si Pero no tiene tanto sentido Tendría menos sentido Más ilusión Pero no tiene sentido Esto que sale el precio Esto que ya no Hay que actualizarlo No El si está Si está tachado No Eso es que ya no está actualizado Doctor Vidal Lastra Keita No se que Ugur Jesús Corona Este está en el Sevilla ahora Si no me equivoco En la vida real Quiero decir No se que Azpilicueta Azpilicueta se acaba el contrato Azpilicueta Hay que estar atento Azpilicueta Es un buen jugador Azpilicueta Es muy bueno Versálico Matías vecino Vale Vale Pues nada Kylian Mbappé Todavía no ha renovado Lo cual está espectacular Vamos a quitar el filtro Un segundo Vamos a Borrar el filtro Vamos a poner Traspaso Vamos a poner Traspaso Vale Hurricane Aquí está Harry Ojita Harry Ojita Harry Que su equipo Puede descender Ojita Harry Que su equipo puede descender Y puede ser el sustituto de Cristiano Y además es inglés Que eso es espectacular Porque somos un club inglés No, no, no Otra cosa Lautaro Matis de Leite Harry Kane Guerrero Hay jugadores interesantes Macho Lautaro me lo pone muy bien Claro Es que es argentino Pero este no se puede Nacionar Bueno Es que 14 partidos 6 goles No sé que tan bueno es Matis de Leite Lo que pasa es que A nivel de entrada Es donde te meto Bueno Podría Sería bien de la Maguire Pero Matis de Leite Tampoco es tan alto ¿Verdad? 1.89 Es que Bastoni Es más alto Tío Bueno Un centímetro Tampoco Goretzka Ya Aquí juega es muy interesante Mira ahora Ojo Pero No hay que volvernos locos La verdad Vamos a centrarnos En tema de los contratos Y fuera Queda echar un vistazo Rápido Más o menos A precio Pero vamos a centrarnos aquí Que tenemos aquí A Kylian Mbappé Corona Podría ser interesante A lo mejor Es que claro Estaba yo pensando Vendemos a Greenwood Greenwood a mi no me gusta Lo digo ya No me gusta Greenwood Me da muy mal rendimiento Pues digo Vender a Greenwood Y Y traernos a Corona Sin contrato O sea Pagando solamente La prima De fichaje ¿Sabes? No lo Ha rechazado la oferta Vale No Solo quería Estoy tanteando ¿Vale? Solo quería tantear Mío Bombisaca Bombisaca no ha ido convocado Con Inglaterra Madre mía Mejor Así descansa Pero Madre mía Que no vaya convocado Con Inglaterra Más que nada Porque no está dando Un mal nivel Dio un palo En el último partido Me cago en el palo Uy que susto Pensé que había renovado En papel Vale Ha rechazado No está en venta A ningún precio Joder Como en la vida real Y se les va a ir gratis El partido Me viene como en la vida real No, no No quiero 200 millones 220 millones Tampoco Quiero que se vaya gratis El año que viene Me apetece Yo como Paris Saint Germain Me apetece Rechazar 200 millones A 220 Me da igual Para que se vaya gratis El año que viene No sé Llámame loco Pero me mola Firmado Paris Saint Germain Pues bueno Joder Baran y Popa jugando Sobre todo Baran Que está muerto el chaval Bueno Espero que ahí Vamos a ver Es el último partido Porque es que nos viene El todo de Ham Pues nada Vamos a esperar a que cargue aquí esto Y lo vamos a ir dejando ya por aquí Yo creo que ha estado bastante Bastante bien La verdad A ver El partido ha sido A nivel de resultado malo Pero ha sido bastante divertido A la mala suerte Que flipas Pero Maguire la cago mucho Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima No lo vamos a ir a ver No lo vamos a ir a dar a la